Oh, 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 oh. Tú m'a del bravo pa' que mi gata prenda los motores, que te me paren que lo que viene pa' que le dé. Duro. Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar. Duro. Lo que me gusta es que tú te deja llevar. Duro. Todos los mirenes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no pares. Duro. Duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!